bueno muchachos pues ahí la tenéis la luna ya se os digo que yo no había tenido nunca el placer de poder grabar bueno imágenes propias de la luna ya sabéis una camarilla de esta de los teléfonos normal pues bueno ve un puntito ahí al mitad la pantalla pero bueno el zoom de la cámara está bueno me permite ver esto ya sabéis luego si tenéis bueno lo podéis agrandar en el reproductor mayor incluso bueno si lo queréis ver estas imágenes sabéis que son de la luna sin manipular de la cámara del idioma capeta vaya esa cara que estamos viendo y bueno muchachos pues ya hemos hecho aquí un vídeo y yo aquí hemos visto la luna con nuestros propios medios ahora ya os digo ya sabéis lo que podéis hacer con el vídeo si lo queréis ver un poquito si no veis que no se ve muy bien luego si lo podéis oscurecer un poquito el vídeo se ve mucho mejor yo ya he hecho una prueba y bueno al coger el vídeo en el reproductor al que le podéis quitar luz y tal pues se ve un poquito mejor pero ya digo para mí claro ya sabéis con los medios que tengo siempre pues para mí esto ahora mismo es una cosa alucinante yo que estaba acostumbrado a ver un puntito apenas ahí en mitad de la pantalla de de cualquier teléfono de estos que he tenido patatero ahora con estas imágenes pues que queréis que os cuente y bueno muchachos pues ya hemos hecho aquí un ratillo eso que somos juntos